Música Bueno, gracias Martín primero por permitirme estar más allá de la demora. El padre no estaba en mis planes. Antes de comenzar voy a pedirles que imaginen una escena. La escena transcurre en el baño de una casa de una familia de clase media de la ciudad de Rosario. De un lado de la puerta, una pequeña niña imagina y vive a través de un espejo, grandes melodramas. Se enamora y se apasiona como Romeo y Julieta. Vive, sueña y lucha con hermosos molinos de viento. Del otro lado de la puerta, su madre al grito de... ¡Salí de ahí! ¡Hace tres horas que estás! Los mundos cómicos son un poco así. De un lado nos ilusionan y del otro lado nos traen a la realidad. Dentro de ese baño, de esas paredes llenas de azulejo y olor a limón, esa niña crece, desea, sueña y por sobre todo se siente libre. Cuando comencé a pensar en qué iba a decir hoy, yo decía, bueno, Feria de Creadores, siete minutos, ok. Tengo que venderme, tengo que venderme, tengo que compensar a la gente de que es importantísimo que los actores y los futuros artistas conozcan el trabajo con máscaras, que se enteren de lo que son los espacios dinámicos, que se enteren de lo que son las mismas dinámicas, la creación, los eventos dinámicos para la creación de drama. Y dije, tengo que venderme, tengo que venderme, tengo que venderme. Y ayer, hablando con Martín, diciéndole a Martín, mirá, no estoy por llegar, no hay colectivos, hay un paro que no está en mis planes, me dijo, bueno, lo importante es que llegues y que cuentes para qué haces lo que haces. Y dije, ah, ¿para qué hago lo que hago? Y ahí tuve una nueva reflexión sobre mi labor creativa. Cuando comencé a estudiar, hace muchos años, mi carrera de actuación, un verano en el que me fracturé y tuve que quedarme en Rosario, tuve la suerte de encontrarme con... esta pequeña máscara. La máscara más pequeña del mundo. Y gracias a esta máscara, pude viajar por un montón de lugares, pude conocer otras máscaras. No digan nada, pero ahí está, me inspiré en mi abuelita. Son de comedia humana. Y también pude conocer estas otras máscaras. Larvarias. Todas, incluso esta, la más pequeña, habitan en el mismo lugar. En el aquí y en el ahora. Esta pequeña bola roja me invitó a aprender a vivir la vida de otra manera. Me invitó a vivir de los errores, de los fracasos, pero por sobre todo a estar aquí, con cada uno de ustedes. A decirme que en cada par de ojos hay un universo nuevo por descubrir. Y que eso es maravilloso. Que reírnos de nosotros mismos, que tomar nuestros fracasos como una nueva posibilidad, como una puerta que se abre, es revolucionario. La risa, para mí, es revolucionaria. Y, por sobre todas las cosas, me da muchísima libertad. Por eso hago lo que hago. Porque me gusta sentirme libre. Y porque esa pequeña niña que fui algún día, que estuvo encerrada en un baño, lleno de olor a limón y azulejos blancos, pudo abrir la puerta y ser lo que quería ser. Mi nombre es Yanina Orieta. Soy actriz, payasa, investigadora de las artes escénicas y un ser libre. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.